Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Tuvimos que estar 72 días sin comida, sin agua. No estaba para nada dispuesto a aceptar que íbamos a ser un cadáver cuatro meses después. Una de las historias más increíbles del siglo XX, que 51 años después vuelve a ser rescatada. Es una obra de arte la película que se ha logrado. Es una película que tiene un carácter universal, porque representa al hombre, al ser humano frente a la adversidad. Porque ya son más de 50 millones de espectadores que se han emocionado con la sociedad de la nieve. Cuando todas las personas involucradas en un proyecto están atravesadas por una historia que tiene esta potencia, realmente se siente. Un relato nominado a dos premios Oscar y que rescata la tragedia de los Andes, pero desde una perspectiva que no habíamos visto. Me llamo Numa Turcati. Tengo 24 años. Roberto Canessa y Gustavo Servino son dos de los 16 sobrevivientes del avión uruguayo que cayó en la cordillera de los Andes en 1972. Ambos vieron la sociedad de la nieve del director Juan Antonio Bayona y no pueden ocultar su emoción al rememorar una de las historias de sobrevivencia más increíbles que haya visto la humanidad y de la que ellos fueron protagonistas. Hablamos con ambos y nos contaron cómo fue esta experiencia. Esta imaginación y el producto final nos puso adentro de una olla de agua hirviendo y nos hizo sentir desde las entrañas cosas parecidas que habíamos sentido en la montaña y que pensamos que nunca más íbamos a volver a sentir y ya ni nos recordábamos. Por eso es que es muy fuerte. Si la película mostrara lo que pasamos nosotros tenés que pararte e irte del cine. Esta es una experiencia artística que tú vas a ir a ver que tiene música, que tiene escenarios que tiene un montón de tomas que es lo que hacen que sea un puente de lo que nos pasó en los Andes con la civilización. Una historia que esta vez no es contada por los sobrevivientes sino que por uno de los fallecidos que de alguna forma habla por las 29 personas que murieron en la montaña. Numa Turcati era estudiante de Derecho y a diferencia de la mayoría de sus compañeros de viaje no era parte del equipo de Rugby All Christians sino que fue invitado por uno de sus mejores amigos Alfredo Delgado. El actor Valentino Alonso interpretó a Delgado en la película y nos cuenta cómo fue trabajar con él y con el recuerdo de Numa. Por ejemplo a mí en esos días que lo conocí en Montevideo en un momento me dijo Numa es el amigo de mi vida y para mí eso fue muy potente porque estamos hablando de una persona que no ve hace 50 años que si bien compartieron muchas cosas desde los 5 que eran amigos hasta los 25 después no lo volvió a ver. Este es el primer viaje lejos de su hogar. Aunque salió ileso del accidente y de las dos avalanchas que llegaron al fuselaje Numa Turcati se vio afectado por una infección en la pierna. Fue el último de los pasajeros que murió en los Andes casi dos meses después del accidente. Este dramático hecho motivó a Roberto Canessa y a Fernando Parrado a emprender la última expedición donde lograron salir de la cordillera y encontrar ayuda para ser rescatados. Y a los tres días Numa se muere y yo lo miré y les dije Roberto y me dijo Gustavo ya sé nos vamos mañana. A mí me marcó en mi reloj mental que había que salir ese momento. Le dije bueno Nando vamos salimos. Lo cierto es que la historia de Turcati como la de muchos de los fallecidos había permanecido casi oculta por cinco décadas y apenas se mencionaba en libros y películas. Ahora a través de la interpretación del actor uruguayo Enzo Boricic logramos conocerlo en profundidad. Primero que Numa fue un ser humano extraordinario estoico hablaba poco muy bajo perfil Numa estaría incómodo por la trascendencia que le dan a todo lo que él habla y relata ya que él no hablaba hacía. Era una persona demasiado generosa es una persona que se entregó por completo y se inmoló y se olvidó de sí mismo. Sobrevivientes como Gustavo Servino Roberto Canesa Nando Parrado y Carlitos Paez participaron en el rodaje con el objetivo de brindar una comprensión completa de lo sucedido en la montaña. Las familias de los que murieron pudieron por medio de la película sanar una historia que no la entendían no la comprendían por qué murió uno y bueno ahora lo vieron porque era muy difícil porque era imposible milagro fue que se salvara uno nos salvamos 16 ¿cuántos van a morir esta noche? No se va a morir nadie Carlitos te lo prometo y en nuestro canal de YouTube usted puede revivir el reportaje La tragedia de los Andes la historia que TVN le mostró al mundo que realizó nuestro equipo de Series 24 acerca de los 50 años de este hecho